Este ha sido un trabajo con mucha disciplina, con mucho esfuerzo. Felicitaciones al equipo de trabajo. Quitaron los coros y le dieron paso a la ciudadanía para estrenar la obra. Esta mañana el presidente, acompañado por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, habilitó de forma oficial el paso en el túnel de 118 metros de la zona del Redón del Maferrer. La obra ha sido ejecutada en cinco meses y beneficiará a unos 50.000 conductores que a diario transitan en la zona. Por lo tanto, esta es una obra que contribuye al desarrollo de San Salvador, no solo a embellecer nuestra capital, sino también a generar un dinamismo de mayor actividad, de movilidad de las personas, pero también de movilidad de nuestras mercancías, de nuestros productos. El túnel cuenta con cuatro carriles, dos habilitados para cada sentido, y hace una conexión directa entre la avenida Maferrer Norte y la avenida Jerusalén y viceversa. El presidente recorrió la obra que asegura trae progreso y modernización a nuestro país. Y pronto se va a iniciar el paso multinivel de Navarra, en donde se comienza en noviembre. Lo que estamos haciendo de la capital es una capital moderna. Lo que está pendiente son los trabajos de reforestación, construcción de cunetas, señalización, capa asfáltica del redondel y un moderno sistema para personas con discapacidad física. Hacerle plataformas de elevación, es decir, elevadores. Entonces, para que un agente, un niño, llegue en una silla de ruedas, pueda colocarse en la plataforma, subir por el elevador y tomar la pasarela. Luego llega al final y ese niño o esa señora puede bajar por el ascensor y seguir su camino. El proyecto incluyó obras de mitigación en la quebra del Carmen para que las lluvias no complicaran la construcción. Y también comprende la redirección y cambio de tuberías. Esta obra ha tenido una inversión de 16.7 millones de dólares y se espera que para el mes de noviembre sea entregada en su totalidad para su inauguración. Gabriela Sosa, Meganoticias 19. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.